Esto es Subterfuge Radio. ¡Ve! ¡Afronta el problema! ¡Lucha! ¡Cana! Y que amame cuando vuelvas. Adoro tus visitas. Ánimo, chicas. ¡A por ellos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ni tan Malas. Os saluda María Ayer desde el estudio de Subterfuge Radio. Y hoy contamos en este primer episodio con una invitada muy especial. Es guionista, es comunicadora, ha sido bloguera, sigue siéndolo y trabaja en Televisión desde hace mucho tiempo. Y creo que tampoco nunca te han presentado como la hermana de María Ayer. Así que, hola Diana, bienvenida Diana Ayer. Sí, alguna vez. Sí que me han dicho, eres la hermana de María, la del cine. Digo, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, me ha pasado. Ah, hombre. Claro, vamos a ver. Bueno. Y presumo mucho también, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale. No creo que tanto como yo, pero bueno. Venga. Pues bienvenida de nuevo a Subterfuge, que no es ni la primera ni la segunda vez que vienes por aquí. Y nos vienes a hablar de un personaje, una chica adolescente, que la conocemos en la película, diciendo esto. Bueno, pues la película en la que aparece esta chica se llama The Faculty, de 1998. Y se la conoce, como está en inglés lo digo, pues preguntando en la puerta del instituto a una chica que es donde está la oficina. Y la otra estudiante solamente le hace un gesto, como muy borde y muy pasota. Y ella le da las gracias. Le dice que se llama Mary Beth Louise Hutchinson. Y le dice que el prising que lleva con una cadena desde la oreja hasta la nariz, que le queda genial. Y bueno, pues esa es la presentación. Uno de tantos personajes, él presenta a ellas, él presenta al resto de los cinco chicos que salen. Son seis en total los protagonistas. Y bueno, Diana, ¿a ti te gustó The Faculty? No es que me gustará, es que está en mi top ten de películas, porque a una de las cosas que más me gustan en el cine, que es cine adolescente, ciencia ficción y bueno, y pelis de institutos. O sea, me da igual que sea de animadoras o de institutos típica, pero es que creo que es lo mejor. Y además en la década de los 90, que es donde explotaron todos estos subgéneros y se hacían mezclas muy valientes. Y aquí Robert Rodríguez, director, creo que se la jugó bastante, aunque el guión no es suyo, es del guionista de Scream. Esto también nos da una pista del tipo de cine que es. Y eso, cine adolescente, terror, a caballo entre lo absurdo y lo humorístico y la denuncia social, aunque muy, muy soterrada. Sí, y además hay varias cosas y varias lecturas. Bueno, decimos un poquito por encima de qué va, de faculties de… La historia aparece concretamente en una localidad de Ohio, donde empiezan en un instituto a comportarse de una manera muy extraña los profesores y unos cuantos alumnos y alumnas empiezan a extrañarse y a hacer grupo buscando soluciones a lo que está pasando y descubren pronto que hay una invasión alienígena que acecha a los profesores y se va contagiando a todo el alumnado y posteriormente a profesores y tal. Claro, tú fíjate que ya el comienzo es en un instituto de Ohio, que es el equivalente, como si aquí dices, en un instituto en Palencia o en algo así. O sea, que no han elegido Los Ángeles, no han elegido Nueva York. Ya te está diciendo que te está hablando de un problema americano. Sí. Además, esto es una crítica tremenda porque en el instituto lo primero que te hacen ver es que no hay fondos para nada. Se les cae a cachos, que no tienen dinero para hacer excursiones y tal. Y ahí es la primera crítica que es justo en el momento en el que la privatización de la educación se estaba dando con más fuerza y con más debate social en Estados Unidos, que por supuesto ganó la privatización y ahora ya todo desde el preescolar hasta la universidad la gente se pasa toda su vida pagando por ello. Entonces, claro, ya solo el mostrar ahí lo que es la vida de un joven en un instituto con esas jerarquías tan marcadas. Es que se suele comparar esta película en cuanto a estructura de personajes con el Club de los Cinco. No, porque son eso, el díscolo, el empollón, la siniestra. Sí. Es una especie de prototipos que se dan en un instituto y que, bueno, que tienen su correlato en todas las épocas porque sigue ocurriendo. Sí. Sobre las críticas que has comentado, las dos críticas principales que tiene es, bueno, una es la crítica, que no es crítica, es simplemente el uso de drogas que se muestra muy sin juzgar el uso de ellas porque, al fin y al cabo, es lo que gracias a lo que está trapicheando el malote del grupo se salvan. Y la otra es la que has dicho, los fondos, que no hay fondos porque empieza la trama diciendo que en una reunión de profesores que no hay fondos solo hay para el equipo de fútbol, con lo cual muestra eso a la población como unos garrulos que solo se interesan por el fútbol y están ahí la de teatro, el de literatura o no sé qué diciendo, pero no tengo dinero para esto. Dicen, no, hay simplemente todo para la nueva equipación de fútbol americano y en eso se centra. Y también es curioso porque, dices, el sucedaño sí que aquí sucediera en un pueblo de Palencia, pero es, en un momento, dice, cuando están los chicos que son, pues como has dicho, el club de los cinco, el atleta, el pringado, la popular, la outsider y el malote. Más la nueva, que es esta chica que hemos conocido que se llama Mary Beth, que entra nueva y se la ve como tímida y así. Cuando están intentando investigar qué es lo que le pasa, la criatura esa que encuentran, dice el atleta, pero ¿qué vienen a hacer aquí? Han tenido que venir aquí hacia un pueblo de Ohio. Y el personaje de la Yagud, que es el pobre al que abusan de él y el malote, bueno, dice, o sea, el pringado, por así decirlo, pobre, dice, pero entonces tú si quieres invadir el mundo, ¿qué haces? ¿Entras por la Casa Blanca o vas por la puerta de atrás? Entonces es por eso. Claro, sí, 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 por eso que está explicando lo que es la América profunda o los problemas que tenemos en común de los pobladores de la tierra, no unos hijos de unos senadores o estas cosas que nos suelen enseñar en el cine. Y bueno, hay muchísimas más críticas, más evidentes, por supuesto, a las drogas y al sistema educativo, pero sobre todo, y esto porque el argumento es exactamente el mismo que la invasión de, ¿cómo es? La de los ultracuerpos es la de los años 70 y la de los 50 es la invasión de los... Sí, sí, lo tengo para aquí apuntado. Y trata de lo mismo, de cómo una sociedad vive alienada y cómo es mejor no sentir, no sufrir, no sé qué, a través de unos extraterrestres, unas vainas, una droga, un tal, que te hace no pensar. Entonces, esa anestesia te la hacen ver como la solución y tanto las películas del pasado como esta que recoge toda esta temática, lo que hace es decir, no, no, hay que luchar. Y los jóvenes son los que se tienen que rebelar contra este sistema absurdo que nos tiene dormidos, ¿sabes? De hecho, la de los 50, como que cada uno tiene la crítica a la época en la que vi, porque la de los 50 era un poco como la crítica de la invasión por el miedo al comunismo. La de los 70 se centraba mucho porque ya llevaba la acción a una ciudad grande, la llevaba a San Francisco y hablaban un poco, pues eso, de la despersonalización de las ciudades, era la crítica, un poco el tema de la terapia y así, porque había ahí el personaje de Lennardín Moy que ahora hacía, pues como de terapeuta y se criticaba mucho esa visión. Y en esta, en la de los 90, pues al fin y al cabo también hace gracia lo que dice el otro de los chicos, el que es camello, que dice, estoy destruyendo el país desde abajo. Entonces, en un momento, esta es mi función o mi, sí, o algo así, dice mi meta, cuando se lo está explicando a la chica nueva, cuando se van conociendo todos. Sí, en vez de estoy triunfando desde abajo. Exacto. No, 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 estoy fastidiando esto desde abajo. Totalmente, como debe ser. Totalmente, es la manera de cargarme los cimientos de este país, es lo que dice concretamente. Exactamente, es maravilloso. Y, bueno, también sí que es verdad que hay mucho estereotipo y también entre el profesorado, pues no sé, se empieza conociendo, bueno, sí, el entrenador es un borde, la profe, luego la directora es, pues eso, como un poco también muy seca y muy altiva, la profe buena también, que es la actriz de Kiss Man, Famke Janssen, creo que se llama, y luego todo es curioso porque todos estos actores, algunos, los que han sobrevivido, se han refugiado como en grandes superproducciones. Bueno, el Dayagud, que luego fue Frodo, después de esto, le llamaron para una edición, mientras estaba rodando The Faculty, le llamaron y le dijeron, oye, grábate un vídeo que estamos buscando ya un poco con la idea de que fuera él. Claro. Pero él hizo la prueba en este momento, que me parece algo maravilloso. Ah, pues sí, sí. Y luego, bueno, fue la primera película en la que se presentó, la que hace popular, que iba a ser varias actrices de Bafi Caza Vampiros, y así cogieron a Jordana Brewster, que luego, bueno, se ha quedado en la saga de A Todo Gas, y ahí se ha quedado, más alguna cosa que haya hecho, pero bueno, se ha quedado ahí. Y sí, los demás se les ha visto poco, por el malote y así, apenas se saben de ellos, pero bueno, ahí ha quedado su trabajo. También parte, me imagino que esta peli, yo creo que todavía no es demasiado de culto, pero que va ganando con los años, cultez, o como se pueda decir, precisamente por eso, porque los actores no son, bueno, Josh, ¿cómo se llama la apellida? Josh Harnett. Josh Harnett, un poco sí, y Salma Hayek, por supuesto, también. Ah, claro, sí. Pero, y Frodo, bueno, pobre, Frodo. El Dayagud. El Dayagud. Pero el resto, yo creo que la gracia es esa, que no sean primeras figuras de Hollywood, y que son los típicos que están ahí siempre. Sí, y que eran sobre todo muy, caras muy rostros muy noventas, además, todos. Sí, sí, sí. Porque la outsider también, como se llama, Clea Duval. Sí, Clea Duval, qué mona es, es maravillosa. Que ha seguido haciendo cosas así, muy pocas, pero bueno, que es también como otro referente. Y en los noventa siempre hacía de rara, de lesbiana, de marginada, de pesada, de oscura, no sé, es muy guay. Es verdad. Para mí el inicio de The Faculty, que tengo que decir que es de los mejores de la historia, porque en apenas cinco minutos empieza con The Kids Aren't All Right, The Offspring, y rápidamente te presentan al entrenador, a la reunión de profesores, en no sé qué, y ya directamente el asesinato. Bueno, el asesinato, como le clavan a una profesora, ¿no? Y todo esto ocurre en cinco minutos y ya te ponen en antecedentes de qué es lo que vas a ver, qué estás viendo. Pues eso, todo muy loco. Sí que tiene momentos, pues a lo mejor fallan un poco de ritmo, pero tiene esta cosa así un poco como entre la peli, el cine amateur, y muy hollywoodiense y muy juvenil, no sé. Totalmente. Has dicho, bueno, vino por el éxito de Scream, porque la historia se escribió en los años noventa. La escribieron dos guionistas, que tengo aquí los nombres, David Wetscher y Bruce Gimmel, pero luego Miramax, la empresa de los Wastens, se hicieron con los derechos y contrataron a Kevin Williamson, que redactó, modernizó y lo hizo, que es el autor de Scream, y se encargó de hacer el guión. Entonces, es un guión, cómo no, escrito a seis manos, luego por tres hombres, como siempre suele pasar en la industria, y Kevin Williamson también, aunque la escribió, no quiso dirigirla, porque quería dirigir otra historia que era más personal suya, que es también de adolescentes, que se llama Secuestrando a la Señorita Tingle. Secuestrando a la Señorita Tingle, que eres Helen Mirren. Es verdad, sí, jola, bien su día, y claro, y es el mismo palo, o sea, es este rollo de cine que nos gusta tanto y tan adolescente, pero igualmente absurdo, que es un poco, es lo que hicisteis, en fin, todo este cine que se copiaba a sí mismo y se reía de sí mismo, pero para mí lo bueno de The Faculty es que es como única en su especie. Y luego, el que esté escrita por tíos, pues sí, se nota. Ahora, hay una gran apertura con respecto a, por ejemplo, La Cosa, o cualquier película de estas de temática parecida, donde solo salen tíos, que lo mismo, van siendo consumidos por algo, por un alien que se va haciendo con sus cuerpos, pues esto es lo mismo. Pero allí solo eran hombres en el Ártico, creo, y aquí son, por lo menos han metido a unas chicas, y unas chicas con personalidades, pues eso, llenas de defectos y de dificultades como ellos. Que, bueno, hacen referencia siempre a la prueba de las drogas, a lo de La Cosa, cuando hacen la prueba de la sangre y así, y ahí se ha quedado. Hay luego referencias que parece que, bueno, el cine de terror, claro, que se copia a sí mismo, no son referencias luego, a mí al principio, cuando, porque la he visto hace poco, la película la tenía pendientísima desde hace bastante, el inicio, cuando se ve el asesinato, me recuerda mucho a It Follows. No la he visto. No la has visto. ¿De qué es? No la he visto entera. Pues que hay un mal que de repente, no se sabe por qué, la gente empieza a perseguir, hay un malo o mala, se va transmitiendo el mal de persona en persona, y esa persona te va persiguiendo. Y sí, entonces se va transmitiendo de una persona a otra, no se sabe, bueno, sí que se sabe, pero yo, bueno, me dio tanto miedo que no pude verla terminar. Ah, sí. ¿Es la de que cantan una canción de los Rolling Stones? No. No lo sé, ahora no recuerdo. Es que esta era una demoníaca. Bueno, da igual. A ver, The Faculty, o sea, porque este es el spoiler del spoiler, trata evidentemente de vida alienígena, o sea, vamos a destriparla, ¿no? Sí, 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 vamos. Pues si se empieza en un instituto, es vida alienígena que se hacen con los cuerpos de la gente. ¿Qué es lo que hacen? Se meten dentro, ¿no? Y empiezan, o sea, que me hace mucha gracia, es lo que empiezan a notar raro, aparte que el comportamiento es hierático y frío, de los personajes, primero profesores, y luego resto de alumnos que se van convirtiendo, pues como digo, que son muy fríos, muy impersonales, pero también que beben agua sin parar. Entonces, tiene mucha sed. Entonces, a mí me parece como un detalle muy absurdo, pero que a la vez dices, ¿qué coño está pasando ahí? O sea, como espectador, es como que es raro, y veis las bombonas de agua vaciando, y venga, venga a beber agua. Y dices, qué angustia da eso de beber agua. Me parece como muy apocalíptico, es muy guay. Es que es una historia también que pasa mucho en el cine, Robert Rodríguez, que te engancha, pero no se toma nada en serio a sí mismo. Por ejemplo, abierto hasta el amanecer, que es como la película más importante de él. Sí, que también es, pues te engancha y dices, ¿qué está pasando? Pero luego no se toma, pues eso, ¿qué pasa aquí en un bar de diablos y de vampiros? Sí, que parece absurdo, pero dices, ¿hasta qué punto me está contando una historia que podría ser real, que es una metáfora? No lo sé, pero a la vez todo tiene como una ironía, como muy guay y muy de pasarlo bien. O sea, al final es eso, que te lo pasas bien viéndola y que es divertida. A mí me gusta ese tipo de cine que evidentemente no va de sesudo, que no va de joder, fíjate aquí, estamos diciendo que el mundo es una mierda, que la gente no piensa, que la gente es tonta. ¿Sabes? Esta forma de mirar por encima del hombro, que tiene mucho cine y mucha crítica de cine, es decir, que aquí el otro día lo comentaba con... es que suele hablar de cine comercial y que hay que poner el cine comercial en su sitio. O sea, basta ya de... No, no, yo es que solo la Nobel Vague. No, yo es que solo... ¡Ay, tontería! Entonces, este cine desacomplejado, por ejemplo, como The Faculty, al final lo que hace es eso, es que tiene unas capas que pueden ser mucho más profundas que cualquier cine pretencioso que quiere encontrar una cosa y es como que te la machacan y en el fondo dices, me están tratando como si fuera imbécil. Sin embargo, aquí te están diciendo. Por ejemplo, la prueba esta que hemos aludido, el tema drogas, que no lo hemos explicado. Descubren de una forma prácticamente fortuita que una droga que se parece curiosamente mucho a la cocaína porque se esnifa por la nariz y es un polvo blanco que hace el malote en su casa, es lo único que sirve para matar al bicharraco este que se está haciendo con los cuerpos de la gente. Entonces, claro, para saber cuál de ellos tiene al bicho dentro o lo que sea, tienen que consumir esta droga y es una especie de prueba de fidelidad. Claro, ahí no solo te está hablando de las drogas, te está hablando de la desconfianza, de cómo podemos confiar unos en los otros en la sociedad. Te está contando como tantas cosas de una forma divertida, absurda, porque claro, no deja de ser gente que luego encima media película están drogados porque claro, la droga esta les sube. Exacto. Y entonces, claro, quieren combatir al este pero están ciegos como piojos. Entonces, tienen un momento ahí muy, muy divertido. Totalmente. Entonces, te lo están contando de una forma divertida pero te están contando cosas muy profundas. Es como, hostia, desconfía de quien tengas al lado. ¿Sabes? Tómate tu tiempo. También, te están diciendo que ser un raro mola, que los marginados al final son los que van a salvar el mundo. ¿Sabes? El empollón, la oscura, la no sé qué. Y luego, bueno, pues eso, que los jóvenes que son los que representan la rebeldía son los que tienen que luchar contra los que se quieren hacer con el poder. Aquí es un alienígena pero en el mundo real puede ser el trumpismo, puede ser la política, puede ser mil cosas. Entonces, es como, joder, estamos en manos de eso. Y luego, por supuesto, despenalización de las drogas y en contra de una sociedad dormida. Es que eso también lo decía, lo explicaba Robert Rodríguez en una entrevista cuando promocionaba la película que le gustó, pues porque, a ver, parece todo al fin y al cabo el estero aunque es, aunque metes la semilla de la parte de ciencia ficción, son cosas muy reales, que es la vida en el instituto que todo el mundo lo ha vivido. Que le costó mucho, eso sí, dar con el casting porque también yo creo que es la prueba de que funcione, que tienes que dar con gente que conecte. Y que, bueno, aparte de que peguen para cada papel, está para la animadora, está para tal, pero sobre todo es eso que siempre la ciencia ficción y por eso conecta tanto, o los, bueno, sí, o sí, o en general, las historias de fantasía siempre se basan en una realidad que va mucho más allá de la parte fantástica, que hablan de duelos, que hablan de cosas, pues por ejemplo, Gravity, va a venirnos a otra película que también se habló mucho, habla al fin y al cabo de un duelo, más allá del tema de lo que es la ciencia ficción y estar perdida en el espacio, o sí, pues no sé, cualquier otra, vamos, de todos los viajes. Pero es verdad que cuando, que sin embargo, te quieren hacer una pregunta, una película, se suda sobre el duelo y es como, no, se te ha muerto un hijo, no sé qué, y es un drama, no sé qué, es como, no, no, ¿por qué no? Pones a una tía en el espacio que acabas mareada de tanto ver Gravity, o sea, que acabas Gravity perdida y te lo está contando de una forma, pues eso, al final mucho más poética y más... Y que te plantees más preguntas que te lo den todo a lo mejor, eso, pues de una forma más sesuda y más pesada, que a lo mejor así es más interesante, la verdad. También el tema que sea un instituto y la adolescencia que se, bueno, se ha visto de muchísimas maneras en el cine, está muy guay porque al fin y al cabo, y es parte también de lo que has dicho, es de que, parte de un sitio que se conoce, que también, un sitio que no se confía en los adultos también, que es una edad también eso que, ¿para qué confiar? Que nadie, nadie sabe hacia dónde van y si vas o vienes, quiénes son tus amigos de verdad, ni quién eres tú. Claro. Por eso esa especie de extrañeza, de prueba de fidelidad, de quién está conmigo, pues es un poco, pues eso, el crecer, el hacerse mayor, es eso, es la desconfianza hacia tus iguales, es como, no, no, que os metáis una raya para saber quién es el monstruo. Exacto. a mí eso me parece la sospecha permanente de, joder, el mundo es gigante, pero me lo voy a cargar. A mí me parece, por eso que es esperanzador y bonito. Claro. Y cuando me dijiste, piensa en una malvada de una película, vale, The Faculty me encanta, por todas las razones que he dicho antes, pero, y aquí, ya, por si queda alguien por verla, que no se la hemos destripado suficiente, vamos a destripar más, tiene una cosa muy curiosa de Faculty que no tiene ninguna otra película porque siempre utiliza un personaje como elemento narrativo, en este caso es la nueva que llega al instituto. Cuando hay un caso, me da igual, de asesinato o algo así, el nuevo, el narrador omnisciente, este que suelen utilizar los guiones, nunca es el malo porque es el que cuenta la historia, es como estas de Onion Glass, se llama, es como si el propio Glass Union, Glass Union, eso, como si el propio detective o el que llega a la escena del crimen resulta que es el asesino, no tiene ni pies ni cabeza, desde el punto de vista narrativo nunca se cuenta así una historia, pero aquí, en los ojos del espectador entramos en ese instituto por el cuerpo de esa chica nueva que la pobre es una pavisosa que no sabe dónde llega, ahí, que es la nueva del instituto con ese estigma de que primero es un elemento narrativo que nos sirve para conocer el instituto y sus vicisitudes o como se diga y lo segundo es esa pobreza pobre chica que ya la quitamos como sospechosa de nada, vale, pues la gran sorpresa es que esa chica tan inocente que ella era y que nos ha servido para presentarnos el mundo de esa película en realidad es la malvada, es un extraterrestre que ha tomado forma corpórea de una chica pavisosa y que en el fondo es un bicho malísimo y que se quiere hacer con el control del planeta, o sea, a mí me explota la cabeza con esto me parece el giro de guión más brillante y más en el cine de esa época ¿tú te lo esperabas? no, para nada es que a mí, bueno, me comí el spoiler cuando lo sabía desde el principio pero por eso quiero verlo no te sorprendió vaya me sorprendió muchísimo porque creo que es una técnica que no se suele utilizar y sobre todo eso cuando ella tiene un papel pues a ver que también es otra cosa que nos está diciendo la peli que desconfiemos de esa gente buena inocente esa gente son los peores esa gente va a acabar con el mundo cuidado cuidado con la gente con el buenismo con la parente ay yo que inocente soy no, no, no aquí hay que ser un poco lista para ser buena persona ¿sabes? y esta inocencia no, no nos la creemos ya después de ver de faculty es como que que la vida es otra y que aprendes hombre, ella también se acerca al principio entre medias lo poco que se la ve es hablando con la con la outsider que luego vamos a ella pero que dice ay y lees historias de alienígenas y así porque es como la rara que estudia o sea que lee ciencia ficción exacto este tipo de historias luego aparece por ahí la se burla de ella la popular la animadora y tal pero como que empatizas mucho con las dos claro por eso te digo que lo que te está haciendo es presentarte al resto de personajes desde una mirada nueva de Diego Novel Instituto quien es este quien es este que es un recurso narrativo pues muy utilizado o sea siempre casi todas las películas o las series empiezan con un desencadenante en una situación nueva entonces te introducen a través de los ojos de la persona o el momento nuevo pues ahí es esta chica que llega nueva al instituto entonces claro como va interaccionando con el resto de los protagonistas ya te va diciendo como son esos protagonistas a través de los ojos de ella claro ella te cae bien porque empatizas porque está hecha para eso para presentarte esto pero claro empatizas también con la lista creo que es que hace mucho que no la veo la guay era como la que hacía el periódico del instituto o algo así y claro empatizas también con esa que es como una chica pues súper espabilada que quiere saber qué pasa que no sé que luego hay triángulos amorosos además la popular dice en un momento al principio cuando se están presentando a los protagonistas ella es la novia del atleta entonces cuando el atleta le dice no es que quiero dejar esto el rugby para el fútbol americano como se llame para centrarme en mis estudios ella dice y que va a ser de mí entonces básicamente luego le dice el orden social el aceptado es que la jefa de animadoras salga con la estrella del equipo no con un cerebro entonces esto lo dice tal que así muy de instituto americano por eso si te das cuenta es eso es como las clases sociales te está hablando de mogollón de cosas pero claro todo de una forma pues descerebrada divertida y claro que tiene un mundo como muy cerrado muy como se dice ay no me sale lo tengo a la punta de la lengua una pirámide de la sociedad es signo de pirámide es jerarquizado jerarquizado estaba pensando en perspectiva jerárquica de los egipcios fíjate en una sociedad muy jerarquizada sí entonces claro te está en lo pequeño en el instituto de Ohio te está contando cómo funciona el mundo el mundo adulto el mundo real en cualquier país del mundo entonces joder es tan guay eso que no 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 yo tengo que salir o la jefa de animadoras tiene que salir con tal pues claro el mundo funciona así una señora pija tiene que estar con un señor no sé cardiólogo ¿sabes? es que es así y dentro de esos estereotipos porque claro luego cuando vamos conociendo mediante esta chica mediante Meribeth que es como se llama tiene un nombre como muy sureño Meribeth no sé qué tal la conocemos también como que medio se enrolla con el malote que es también otro recurso súper utilizado el malote con la tímida sí y en general en la película ¿tú ves algún atisbo o porque era así era como se escribía en los 90 de el machismo implícito que es un poco los estereotipos como muy fijados porque luego hablaremos del final también que cómo acaban las parejas pues no me parece especialmente me parece más que nada que los dinamita bastante que utiliza todo eso pero también lo que hacen toda la saga de Scream y todo esto que utiliza todos los los resortes conocidos a lo largo de de la historia del cine y más ya te digo el cine de esa época que se replicaba a sí mismo para reírse de ello es decir el instituto el guay el fútbol americano el no sé qué o sea no veo que haya una intención ni un no y de hecho ya te digo que los personajes femeninos me gusta mucho cómo están construidos las profesoras todo las alumnas no me parece especialmente quizá que entre ellas falta camaradería sí como siempre faltan todas las películas dirigidas por tíos que nunca es un grupo de mujeres y luego pues los tíos son satélites alrededor pero bueno vamos a ver que es que esto es es la plaga habitual de todas maneras pese a que está escrita y eso pues como casi todas las películas escritas por hombres aquí que normalmente en las películas de terror siempre está la figura de la final girl la chica vencedora aquí un final boy que es precisamente eso el pobre la yagud que es el pringaete que es el que gana al fin y al cabo y eso está bastante cuidado que sea el bueno el que acabe que es lo que has dicho tú los los nerds vencerán el mundo pero pero acaba que hay como un este y luego termina como dos años después o dos meses después o un mes después o algo así pues y está todo el instituto ya tranquilito y bien ¿no? sí básicamente como luego se ve el final final de ese enlace se ve como tres meses después de que haya pasado la plaga o esto extraño los periodistas acudiendo a al instituto para hablar con precisamente con el personaje de Casey que es como se llama el ayagud y y aparecen como las parejas que se han como rehecho que se han formado y el malote por ejemplo se ha hecho miembro del equipo de fútbol americano que es una cosa pero ahí es se ha redimido claro ya no vende drogas exacto hace deporte luego luego hablamos de ello porque porque quiero hablar a ver la chica no 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 la chica la chica en cuestión como se revela porque se revela de nuevo hablando con la outsider de que le dice y Stockley que es como se llama Claude Ubal y como acaban estas películas o sea este tipo de historias las de ciencia ficción las de ciencia ficción bueno pues que ellos ganan y acabamos sumisos y dice y no crees que es la buena solución esa porque al atleta que es el que primero le han cogido dice no era feliz y ahora quizá la forma de mejorar las cosas y ahí justo acto seguido se gira y aparece un brazo en modo tentáculo y se revela ante la chica y ante el público lo que has dicho y después es curioso también cuando en la pelea esta que se encuentra con el Aya antes de que él acabe con ella hay una cosa al principio que dice que vamos a oír que es lo que he dicho que bueno vale a ver lo dice en inglés básicamente se oye en inglés la chica está desnuda de nuevo con la forma humana pero completamente desnuda le está siguiendo y le dice bueno yo venía de un mundo con largos océanos donde todo era paz pero se secó entonces vine aquí y os conocí y luego sigue diciendo pues todo maravilla sobre ese mundo al que del que ella proviene y que os puede traer a todos el bien entonces aquí hay dos dos lecturas y una es la que has dicho tú que nunca hay que hacer caso a nadie nunca hay que fiarse de las fuerzas buenas porque es el mejor sitio también eso donde coaccionará alguna persona también en la adolescencia entonces que esto era el mal disfrazado de bien que se puede apelar en distintos lados y donde salen siempre en los institutos donde se amparan los pues los los olvidados los marginados en como en pues en otros males como has dicho trampismo o incluso como reclutan también a muchas veces eso en el nazismo también hay una serie en un film que ahora mismo no recuerdo las criptomonedas o sea cualquier cosa o las criptomonedas exacto ahora hay jóvenes metidos en sectas de criptomonedas bueno eso ya me parece muy loco entonces ahí eso está por una parte dices que lectura es esa o sea que sí que es verdad que no hay que hacer caso y que eso parece como el mal que viene disfrazado pero por otro lado parece que también ella en el deja luego el orden establecido como hemos dicho porque eso el malote se vuelve deportista la que era la chica la outsider que la llaman al principio pues que es lesbiana que no sé qué al final no acaba siendo que no es lesbiana y acaba liada con el atleta el que se había ido el equipo y el eso y el pardillo acaba con la jefa de animadoras entonces es como se han hecho mayores que se han hecho mayores la lucha ya claro bueno en tres meses han hecho mayores claro bueno pues es una historia de contar eso que hacerse mayores eso es claudicar tú protestas no sé qué pero luego ahora que hemos escuchado el mensaje esto también tiene un punto ecológico es un poco como teníamos agua y se acabó y entonces hemos tenido que colonizar otros sitios pues eso es lo que nos va a pasar en la tierra como sigamos así o sea claro entonces no sé me parece todo como mensajes muy muy realistas pero que no tiene una visión necesariamente moral es decir pues sí pues la gente se hace mayor pues al final ¿qué pasa? pues lo que ha dicho ella pues que ganan estos pero bueno mientras seamos jóvenes o tengamos espíritu joven o seamos rebeldes luchemos contra contra los los grandes que se quieren hacer con nosotros luego ya pues nos hacemos mayores y nos nos entontecemos y encajamos en las en las estadas sociales para esto está el cine ¿no? y para esto está ver películas para que te haga pensar para que te haga reflexionar y para con quien te sientes identificada con esos cinco pobres marginados que están luchando con una fuerza de otro mundo o cuando ya todo está bien y ya están pues cada uno con su pareja heteronormativa haciendo una vida de instituto el instituto ya funciona y todo felices pues obviamente te vas a identificar con el momento rebelión claro aunque seas mayor aunque seas joven entonces por eso nos gustan bueno por lo menos las pelis de institutos ¿sabes? porque realmente es como chico estás en la flor de la vida de aquí puede salir todo lo bueno y todo lo malo es que yo creo que en ese sentido se nota que es una película muy noventas porque ese final ese desenlace de epílogo de como cuatro meses o cinco meses después a mí ahora mismo se hace una película así y yo creo que lo hubieran quitado sí toda la razón eso no hubiera aparecido luego sí que es verdad dejar a la pobre chica si tiene dudas si es bollera no es bollera oye no se sabe claro mucho mejor dejarlo en alto bueno pero a lo mejor sigue siendo bollera no sabemos es que no sabemos si el extraterrestre ha venido con otra forma es que no sabemos realmente no sé es curioso cuando luego se aparece la chica o sea la mala sí el extraterrestre cuando aparece de forma humana hablando de todo esto antes de cargarse querer cargarse al último chico que le queda aparece guapa se la conoció toda la película pues eso con el flequillito ropa muy normalita muy sosilla y aquí aparece completamente desnuda complece mucho más no sé sexy ella exacto mucho más guapa como con forma más adulta a mí me parece que está súper bien cogida la actriz porque es eso porque es como una guapa sosita que si no hubiera existido Gwyneth Paltrow o algo así hubiera sido ella perfectamente porque es muy mona cuerpazo pinta de pija así como tienen estas actrices rubias que son todas iguales pero claro se le han adelantado otras claro es así y no es lo suficientemente sexy ni lo suficientemente guapa ni lo suficientemente es como nodina pero muy pues eso muy resultona exacto y puede hacer de tonta de guapa entonces me parece que está súper bien cogida la actriz se llama vamos a decirlo Laura Harris luego no ha vuelto a hacer nada ha salido pues como esporádica en series hace mogollón de cosas pero claro cosas de que no nos enteramos exacto pues como mucho lo más conocido es 24 que es una serie que no hemos seguido ni tú ni yo entonces pues ahí está pues junto con su otra larga lista de IMDB sí claro pero es que muchas veces nos queremos eso damos por hecho que el triunfo es la repercusión social que tengas y yo esta tía creo que no para de trabajar creo que tiene su propia productora y todo ahora claro hace productos que igual no son masivos pero bueno triunfa más que a lo mejor no sé alguien que ha hecho tres películas y grandes éxitos y nunca más no lo sé no sé pero bueno en cualquier caso me parece un acierto de casting me parece que está súper bien de guión que a ver obviamente sí que es verdad que una vez que ya empiezas a ver las costuras al sistema machista pues no disfrutas igual de las películas claro pero también hay que aprender un poco a quitarse esa visión y verlo con una inocencia porque es que entonces no puedo disfrutar de la vida y yo un domingo de resaca es que a mí lo que me gusta es ver una comedia romántica ¿sabes que es machista? todo el rato sí pero a ver ¿acaso no vivimos en un mundo machista? ¿acaso no usamos un lenguaje machista? pues chica si levantamos la mano con eso ¿por qué no la vamos a levantar viendo una película comiendo helado? ¿sabes? claro pues ya está y es lo que me pasa con The Faculty o con tantas otras que me parece que tiene un guión tan bueno que se sostiene tan bien que es tan divertida que te habla de tantas cosas de una forma tan liviana tan buah que no paran de pasar cosas que son personajazos sin estar demasiado estereotipados pero a la vez sí porque claro todo lo que dicen hacen o cómo se mueven ya te está diciendo cómo es ese personaje y luego eso los profesores es un mundo aparte o sea me parece que está tan bien contado que es como una delicia de película no sé se puede resumir mucho con la frase que creo que también lo decía Robert Rodríguez cuando hablaba de esta película dice mucha gente se siente un marciano en los años de instituto y ahí resumes la esencia de The Faculty total ahí te está diciendo todo y ahí efectivamente mucha gente que nos seguimos sintiendo marciana después y esto es buenísimo buenísimo porque hasta ya cuando encajas en los estándares es que hay algo chungo en ti ¿sabes? porque no hay nada sano en encajar en un mundo enfermo o sea así te lo digo luego a ver esta película sí que es verdad entre anécdotas es curioso porque ahí va a haber una séptima protagonista también otra actriz pero luego la quitaron había grabado como siete o seis escenas no lo sé pero donde sí sale es en la promoción que hicieron los actores claro era la época de los noventas de Tommy Hilfiger es que hicieron una campaña es verdad de Tommy Hilfiger esto es buenísimo porque esto es un poco que se hace ahora o sea que es como pues los de la élite por ejemplo élite claro no sé qué en unos contratos unos managers insoportables tal y es como un mundo pero ahí en los noventa que eran mucho más inocentes en esto dijeron ay adolescentes guapos venga vamos a hacer una campaña de Tommy Hilfiger pues todos a Tommy les hicieron las fotos no sé qué y luego hasta tía la echaron del guión del rodaje si ves luego la promo que está por YouTube se la ve de refilón pero la cámara va muy rápido era así como morenita era muy morenita era muy mona sí fíjate pues qué pena porque un personaje femenino más pues hubiera engrandecido la historia pero yo a lo mejor hubiera quitado un profesor y añadido un alumno por eso de que no mola tampoco que haya demasiados personajes claro sí que es verdad bueno Salma Hayek sale un poco pero como que pasaba por ahí es como el estandarte de Robert Rodríguez claro el amuleto efectivamente luego hablando de los profesores la que hace de profesora Buenecita que es Famke Jansen que luego ha salido en los X-Men reconoció que nunca había visto la película porque no le gustaba el final de su personaje y es que es verdad que su personaje ¿cómo acaba ella? pues el personaje del malote del camello siempre como que la vacilaba mucho sí tenía ahí como tensión sexual con la profe eso también entonces de repente ella claro cuando está poseída va por él completamente sí sí radicalmente diferente a como es en la normalidad y él se la carga pero la cabeza de ella se le va yendo con tentáculos por ahí a ella no le gustó a la actriz no le debió gustar al cero fuego de actriz o así o lo que fuera me lo haría que fuera como mira es que no es algo guapa con la cabeza con tentáculos no me gusta y luego los efectos especiales y la música están muy bien también en la peli está muy bien para la época la banda sonora que es de marco beltrami me parece que sí que había trabajado otra vez está chulo sí sí con williamson y con rodríguez está bastante bien los efectos sí para la época exacto cuando se le ve al profesor que se le quitan el ojo y así pues bueno que luego eso se repite porque también le clavan en el ojo al bicho al final o no me lo estoy inventando eso era el profesor puede ser no sé es que la del profesor es la imagen icónica también y eso está un poco chapucero eso está regulín pero queda pero te lo crees sí 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 al no tomarse en serio la película dices pues al trapo también y en el momento que te clavan cualquier cosa en el ojo o sea es asquerosito siempre bien o mal contado y a ver la película sí que es verdad que en estas pelis de instituto que fueron tan de los 90 a ver se estrena la película en Estados Unidos el 25 de diciembre del 98 tres meses después llega a España pero es que justo en el 20 de abril del 99 pasa el desastre de Columbine la catástrofe es verdad sí sí y por eso ensombreció esto ensombreció sí y esta película y un poco en general todas las películas de institutos y así como que y esta además en Estados Unidos como es una sociedad tan puritana tan hipócrita y demás se malentendió como un alegato en favor de las drogas entonces claro para qué queremos más ¿sabes? si esto le añades Columbine no sé qué claro cuando dices cariño si es todo lo contrario lo que te están diciendo es eso que vivimos anestesiados pero claro no debió tener demasiado éxito y lo que decíamos antes que si es una película un poquito de culto va ganando con los años ese convertirse en una película de culto precisamente porque en su momento pasó un pelín de desapercibida creo que recuperó el dinero y todo ¿no? supongo sí creo que sí creo que sí y a la larga no una cosa espectacular pero sí lo que pasa es que todo lo que se estrenó ese año tuvo muchísimo más éxito ¿sabes? a ver y a la larga también se ha convertido en una peli de culto al fin y al cabo porque es eso también yo para encontrarla es que he tenido que acudir a una biblioteca porque es que es imposible bueno que también porque está de alquiler en alguna plataforma eso sí que es verdad pero sí que es verdad que eso añade un poco la figura de eso pues de la que sea inencontrable exacto también igual que en Estados Unidos es mucho más fácil pero entiendo que aquí es bastante más difícil sí pero por ejemplo tanto la invasión de los ladrones de cuerpos que es como se llamaba la de los 50 como la invasión de los ultracuerpos la puedes encontrar en no sé si en YouTube o en una web está seguro sí pero vamos que la encuentras yo que no tengo ninguna plataforma de esto y las he visto sin problema o sea que la puedes encontrar y son películas muy de culto y muy críticas de su época y todo sí que es verdad que no tienen a lo mejor pues ese este rollo juvenil que nos gusta pero claro es que los 50 eran todos señores es que la gente con 20 años parece que tenían 58 claro y tenían unas conversaciones y todo pero igualmente está fenomenal de lo que habla la la invasión de los ladrones de cuerpos que es lo mismo que habla de faculty y lo mismo de la invasión de los ultracuerpos que es la impersonalización de la sociedad de como la gente se vuelve eso sin sentimientos y que es una crítica total al sistema político y social es maravilloso pues bueno Diana para ir finiquitando el programa tú le hubieras añadido o quitado algo al personaje del que nos hemos centrado hoy pues no porque quién soy yo para quitar o poner nada si Robert Rodríguez y ella lo han visto bien pues chica pues yo también ya la película me la trago encantada yo que ya no tengo ni idea de cine yo o sea aquí porque me gusta ver pelis pero pero no o sea en casa has sido tú siempre la del cine o sea que no bueno pero también un poco que a mí pregúntame de sálvame de cosas de esas te cuento lo que quieras pero si lo hubieras quitado mira el final a lo mejor este que a lo mejor a día de hoy bueno es de su tiempo mira en las dos pelis que acabo de decirte termina con que gana el mal y en esta en cierto modo igual gana el mal y no lo sabemos por eso te digo que es un final abierto no yo no toco nada de nadie si yo fuera cineasta y yo viajar en el tiempo y fuera colega o o subdirectora o algo así diría Robert Rodríguez está fenomenal vamos a dejarlo así y ya está y es la que la que más te gusta con diferencia de los personajes tanto femeninos como masculinos no es que me guste porque a lo mejor el personaje de Clea Duval me gusta más como personaje pero es el que más me sorprende desde luego una mosquita muerta que resulta que es una hija de la gran puta que se quiere cargar el mundo viva 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 es en los extremos por eso me fascina pues bueno Diana pues gracias por haber venido de nuevo a tu casa subterfuge que te lo digo yo aunque y con la familia y con la familia exactamente o sea que queremos más gracias gracias por haber venido y a vosotras y vosotros os esperamos otro día más en Ni Tan Mal